El juego de Twitter porno no tiene nada de flacar Lo ha quillado y se entra dentro Seguramente Bueno, el bot ¿Tiene modo de pago este? Si, y yo arranque Vale, pues cuidado porque los botes llevan aquí y hay alguno con VSS Voy a luchar este bot Le damos un arma Hay dos arriba que deben ser reales ¿Quieres caer? Hay uno que me dolió el arma Quedan solo con la cabeza Hay uno que acabo de saltar también No se puede estar chocando con la iniesta del subir Es un piso Marica, si lo veo en la escalera Tienes granada, tira en la escalera Es un bot ese Quiero pensar que esto es un bot Si, esto es un bot Si, esto es un bot Marica, me rompió la pierna Y no me traje pa' curarme Tengo yo, tengo yo Ahora te doy Solo es una pierna Mi traje de sutura, me r***** Si Vale, me, me Hay un muy analgésicos Marica, tenía un fall Y un sale con 4 Si, analgésicos No, voy a echar uno Que tengo uno para ir perdido Cometo uno analgésico Me cubro yo mi brazo y te doy Te doy por la derecha No, pero este ahora se está moviendo en silencio Te lo digo yo A ver si me viene a mi A ver si me viene a mi Necesito escucha curarte también Si Vale, ya estaba Ya estoy ¿Llevas casco tu? Eh, si Audifono, si Audifono, si Ay, marica De los más malos de todo Pero si Yo aquí ahora no te puedo ayudar Escucha Este va a subir Voy a subir por la ventana Está arriba ya Sal, sal, sal Si Están tentando Tengo un molo, weah Están subiendo las escaleras ahora Va a aparecer ahora, eh Por ahí Sí Toma el delante Él tiene ventanas para verlos antes a nosotros, ¿no? Por la derecha, creo Tiro una granada, es yo Venga, me separo entonces Tomate, creo Estoy piqueando Hay otro, eh Tengo malos todos, eh Si quieres, las tires Tengo cuatro malos todos, si quieres alguno Espera Venga, aquí, estoy apuntando Va a tu izquierda Sí, se bajó, bajó, bajó Esa nena la tuve que le ha hecho daño, marica Hace daño, eh Sí Voy a comer Tira otra, tira otra Sí, calla Esa me la comí en medio, parcial Mal, mal, mal Mar, mal ese me la comí en medio parcial Baste Tiene pinta de ir cargado, ¿eh? Se va a tirar alto, vi ahí, le pegue con la fal y todo Hostia, 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 que me muero Ah, es que tengo la cabeza Necesito una venda para la cabeza Si, si, yo todavía No tengo más cura Hostia, necesito de todo ahora mismo Este tiene analgésico, tiene kit Si, este tiene cosas, marico Este tiene cosas, tranquilo Si, necesito porque estoy muy rojo Necesitas que suba ya, urgente Si, la verdad Es como un chaleco del 4, ¿no? Si, bueno El chaleco del 4, marico Ah, mira, aquí está el arma, marico Ya decía yo Si, tiene una USAS 12, marico No sé qué arma es esta, pero bueno La mejor escopeta, es con la que nos deleteó el otro día El tío aquel, ¿te acuerdas? Que nos cargamos a los dos compañeros y nos mató con una escopeta Si, si, es verdad Escopeta es God y para vender también es God Es God, mira, hay peña que la usa a saco Voy a hacer ruidito a ver si viene Te pasa en el pasillo, yo lo escucho abajo Sí, sí, volvió a bajar Ahora está aquí Va a empezar a correr Viene, viene, viene Ya que pique, ¿no? Págalo, y cogemos los dos ¿Viene? Estoy apuntando Ah, chico en el chico Ah, chico en el chico Hay un mueble en todo el medio del posible No se puede ni picar Creo que el tipo está esperando a los compañeros Está por fuera ahora Ah Se va Me acabo de quedar loco Y sí, ¿no? Acabo de echar dos dementes Que no hacen nada más que muerde Parece que en partida sí lo escuché Y era real Pero me imagino que el bitrate y el code Y todo lo que hace esto al pasarlo a vídeo Y volverlo a procesar Igual esas cosas se pierden Marico, pero Ah, y es la versión china Acuérdate que es la versión china Bueno, para que nos... Escucho algo menos Escucho un Nintendo de 6.000 Y otro de 4.000 Te dejo el de 6.000, güey Porque no tengo espacio No puedo hacer Hijo de puta Yo os dejo cositas, ¿eh? Cuando estoy lleno Partiendo Sí, te dejo el de 4.000 Este aquí Todo tu Te lo regalo Esta llave es de mi... Luego abajo Ah, chaval Es la del medio Es la del medio ¿La muerte o la helicóptero? No, la muerte Ni en pedo de helicóptero Es para nada más Un ruido horrible En el helicóptero Todas las veces hemos salido No, no Me chuto Lo primero la adrenalina Para que vaya cargando Y luego el peso Esa es la que te da más Más barra de vida de correr, ¿no? Puede ser Y ahora con el peso se llena hasta arriba Un poquito Vámonos Vamos a salir A ver, amigo ¿Pero pere dos piernas? No, nada más No te vuelvo acá Si llegas a saltar más rápido Yo te digo que sí Para no lo te Es que no tenemos que ir Una cacenta de dos Ay, epa Ay, epa Bueno, se viene, ¿no? Es que te ríes Te cago en morir Como unos tontos aquí ahorita Vamos a caer nuestra puta madre Voy a ir en helicóptero, tronco Vamos a ir en helicóptero Nos da tiempo ¿Seguro? Ah, claro Igual nos da tiempo No, no, no Espada No te la juegues No nos da tiempo Vamos a ir para la salida Espada, espada Izquierda, izquierda Viene el callejón de delante De aquí delante Venga, pero hay que cruzar, ¿eh? ¿Vamos por atrás? Es que va hacia allí Tenemos un minuto El de la izquierda es bot El de la izquierda es bot Pero el de aquí no Hay que irle, ¿no? A este Un minuto, veinte Hay que ir igual O sea, no queda otra Derecha bot Maldobot Tiro una granada allí, ¿eh? Sin más Tiro malo arriba a la izquierda Tiro granada Pasos dentro, ¿eh? ¿En serio? Vale, es el bot Es el bot, creo Cuidado, es que te cae No, no, no Ahora, ahora, ahora Estoy hecho mierda Ya hay que entrar, vente, vamos Hay que entrar, estoy hecho mierda Estoy literalmente Llevo, llevo, llevo Y me da igual, ya 33 segundos, marico O sea, olvídate Nos gastamos todo el tiempo A la partida Lo tirando a dos tipos No, che Dos tipos y me distinto Sí, pero ya veas Lo que sacamos ahora ¿Qué tal? ¿Qué tal voy a sacar la hostia? Habrá sacado tuyo Ahora he sacado 50.000 En la de la arma No, fan Dios 12 segundos No, fanzón No, fanzón GG Vale, a ver Cuántos minutos saque Bueno, 200k Time, time Un metro I'm holding out but I'm about to Throw it up like a volcano Like a volcano